A la redacción de Enlace Noticias Comunidad de la vereda Campo Galán reclama por lo que consideran un injusto desalojo. Estamos cansados de tanto atropello con la sociedad portuaria que cuando quieren vienen y nos sacan. Estamos peleando un techo donde vivir. Somos personas que necesitamos una casa. Cada vez que ellos vienen, vienen y nos tumban. Queremos una vivienda digna. Somos personas y también necesitamos. Estamos cansados del atropello de la sociedad portuaria. Sí señor, queremos sacarlos de aquí. Sí señor. Sí señor. ¿Qué quieres sacar cada vez que lo da la gana? Fuera. Aducen quienes ocuparon el predio que lo único que buscan es tener un techo. Es una casita.